César y Johnny Polo Mi corazón tiene un color, que no mata pero duele Mi corazón tiene un color, que no mata pero duele Hombre son la cosa del amor, enguayabado por las mujeres Hombre son la cosa del amor, enguayabado por las mujeres Pedro Romero Música Como te tengo cariño, de mi amor no se retira Como te tengo cariño, de mi amor no se retira Hombre no me va y al que al olvido, hombre te lo ruego Catalina Hombre no me va y al que al olvido, hombre te lo ruego Catalina Música Mi corazón tiene un color, que no mata pero duele Mi corazón tiene un color, que no mata pero duele Hombre son la cosa del amor, enguayabado por las mujeres Hombre son la cosa del amor, enguayabado por las mujeres Música 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 Música